Alcemos las copas y brindemos en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Ha llegado una nueva Navidad y el Año Nuevo Y tu ausencia de nuevo mamá ahora está en nuestro hogar Muchas personas ahora estarán abrazando a su papá Felicitando a su mamá y a sus hermanos también Y para mí una vez más será una triste Navidad Se acerca el Año Nuevo y mi mamá ya no está Navidad llegó, ya llegó la Navidad Ya viene el Año Nuevo y un Año Viejo de nuevo se irá Hoy doy gracias a mis hijos, a mi esposa y a mi papá Por compartir una vez más conmigo esta Navidad Madre, aunque ya no estés conmigo en esta Navidad Con esta canción te digo Cuánto te amo y te extraño mamá Y para mí una vez más será una triste Navidad Se acerca el Año Nuevo y mi mamá ya no está Navidad Navidad llegó, ya llegó la Navidad Y ya viene el Año Nuevo y un Año Viejo de nuevo se irá Y hoy doy gracias a mis hijos, a mi esposa y a mi papá Por compartir una vez más conmigo esta Navidad Por compartir una vez más conmigo esta Navidad Navidad llegó, ya llegó la Navidad Ya viene el Año Nuevo y un Año Viejo de nuevo se irá Hoy doy gracias a mis hijos, a mi esposa y a mi papá Por compartir una vez más conmigo esta Navidad La Navidad En cada vez más conmigo esta Navidad La Navidad Gracias.